¡Suscríbete al canal! La escuela de César Chávez Fresno Adult School es el 26 de marzo a las 9 de la mañana, así que no se la pierdan. Y por último, no se se olvide la carrera de Be a Hero, Be Cancer Race, que específicamente es la carrera no solamente de mí, pero también del grupo, del Movimiento Latino, así que los invitamos. No se la pierdan. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal a las 11 y media de la mañana. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!